Al parecer, José Ortega Cano habría intentado impedir que su mujer acudiera al programa Déjate Querer para no airear sus problemas conyugales este próximo sábado, 16 de julio, tendrá lugar la esperadísima reaparición de Ana María Aldón en televisión. La mujer de José Ortega Cano concederá su entrevista más sincera a Toñi Moreno en Déjate Querer, donde se espera que la diseñadora clarifique cuál es la situación actual de su matrimonio. Algo que, al parecer, al torero no le habría hecho ninguna gracia. Y es que, según cuentan en el diario La Razón, el padre de Gloria Camila habría intentado por todos los medios que su mujer rechazara la oferta del programa. Sin embargo, ella hizo caso omiso a sus ruegos, y finalmente se sentará con Toñi Moreno para seguir aireando sus problemas conyugales. Ana María Aldón cree que hay terceras personas que impiden que su vida conyugal sea satisfactoria. Personas que, según ella, influyen en su marido y que podrían ser los culpables de su crisis matrimonial. Ya que, según se comenta, pues no hay que olvidar que la entrevista ya ha sido grabada, la ex concursante de supervivientes podría confirmar a Toñi Moreno su separación del padre de su hijo pequeño. Ortega, más enfadado que nunca mientras que su todavía mujer ha decidido dar un paso al frente y conceder una entrevista en televisión. A Ortega Cano se le ve más enfadado que nunca, encarándose con los reporteros, llamando cabreadísimo a distintos programas, y amenazando con denunciar a los que le siguen a todas partes micrófono en mano. Solo falta un día para saber si finalmente Ana María confirma, o no, lo que es un secreto a voces, su ruptura con el torero. Y es que, desde que la diseñadora desapareciera de viva la vida, según explicó Emma García por recomendación médica ante su frágil estado de salud, no se la ha vuelto a ver junto a su marido. Cuando ella regresó de estar unos días junto a su familia en Sanlúcar de Barrameda, él se marchó de viaje. Y a su vuelta, la que se marchó fue su mujer. Está claro que están atravesando por una grave crisis pero, ¿será pasajera? ¿O desembocará en ruptura definitiva?